Yo soy un loro, ye ye, ye ye, que busca su libertad Y a una lorita, ye ye, ye ye, a quien poder desplumar Y desnuda y carne de gallina, sin una plumbita encima llevarla a volar Yo soy un loro, ye ye, que busca con su canción Que tú me quieras querer, ye ye, ye, y a mi darte el corazón Que no hay perigo, que tenga un pico, como este que tengo yo Y aunque mi dieta es natural, la pipa es fuente de placer Yo siempre tuve plumas, y ahora me sale como se ve Y por eso fui delante, cambió el cuadrante y dejó la pana Dejó la pana por este pico Porque me hizo que mi cádiz desde los cielos Se ve tan lindo y tan redonito Que yo no puedo faltarte, ye ye, cuando se trata de mí El corazón me late, como una cafetera Y tal como están los tiempos, tanto pajarraco suelto Lo te dejo con cualquiera, y me moría de ganas Por tocar otra vez, el rock and roll más canarias Desde el orito ¡Bien!